Aquí os enseño el desayunito de hoy rápidamente, por aquí tenemos 300 ml de leche desnatada, 2.500 unidades internacionales de vitamina D3, que no tomamos el sol ni pana, pepinos de nuevo con sal y vinagre de manzana, y por aquí 400 gramos de queso fresco batido desnatado con stevia, canela, ceilán al fallísimo, 65 gramos de copos de avena, que para quien no lo sepa, si lo toleráis bien crudo, es una buena fuente de prebióticos, o sea, alimentos para vuestras bacterias intestinales, frutos rojos y 30 gramos de chocolate o 85% y demás, aquí en mi taza de Dragon Ball ahora, meted como mola, meteremos un cafetazo soluble, que es más rápido y veloz, y al día. Bueno gente, pues me acabo de tomar el preentreno, después de haber estado media mañana trabajando, ahora nos vamos a entrenar y luego retomaremos el trabajo con los clientes, con el equipo. ¿De preentreno? Ya sabéis, lo visteis en el último vídeo, 8 gramos de citrullina malato y una buena dosis de cafeína, porque además últimamente estoy durmiendo como el culo, por eso también el café mañanero, pero bueno, supongo que efectos de la tránsula, entre otras cosas, que afecta muchísimo al sueño, llega un momento en que se nota y cuesta mucho dormir, conciliar en el sueño, el sistema nervioso está un poco alterado y se nota, se nota, la verdad que el descanso se nota bastante. Pero bueno, efectos colaterales, es lo que hay, así que nada, vamos a darle cañita, luego retomaremos el trabajo, como digo, hoy toca entreno de pectoral y de tríceps, vamos a grabarlo y luego os comento más detallitos de cositas que me gustaría comentar en este vídeo. Así que nada, entra en entreno, ya sabéis, ciclo de artrinas, aminoácidos esenciales con sal y un poquito de agua y a darle caña. ¡Gracias! 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 Bueno, entrenamiento finalizado, os dejo por aquí una foto de mi estado actual, estaré ahora en torno a 79 kilos para unos 73 de altura, ¿vale? Esta foto es de hoy en ayunas, que ha tocado revisión con Darío. Van unos 7 kilos desde que empezamos la preparación, esta es la semana novena, con lo cual 7 kilos en 8 semanas en total. Con una composición corporal mucho mejor que al principio de la preparación, os dejaré también una comparativa, ¿vale? Por aquí en algún sitio, no sé, porque después de la cirugía ya os digo que estaba muy hecho polvo después del efecto rebote y demás, así que ahora mismo, aunque son sitios diferentes, luces diferentes, creo que se ha apreciado la diferencia. Y la verdad que muy contentos, lo único que sí que parece que hemos alcanzado una norma calórica de nuevo, así que hemos subido un pelín las calorías y empiezo desde ya. Básicamente serán como unas 200 calorías a través de los hidratos. Rollo 10 gramos más de avena en el desayuno, 10 gramos más de arroz vaporizado o de arroz en general en la comida, y unos 40 gramos de pan de centeno integral o pan integral en general en la cena. Rondaré las 3.400 calorías y la verdad que, bueno, hay que seguir metiendo carne al asunto. Y la verdad que muy contento, el rendimiento se está disparando cada vez más, y a nivel de resultados, a nivel visual, que es de lo que se trata, lo voy viendo con más tamaño por días y mucho más muscularizado con mejor condición en general. Así que muy, muy, muy contento. Bueno, estamos aquí en el último vídeo que he subido al canal y vamos a ver en los comentarios para ver el tema de lo que hablábamos del ajo crudo, de los dientes de ajo crudo en ese último vídeo que os comentaba. Buenas puli, bueno, buen vídeo puli en relación a lo del ajo que también tengo ese gusto, principalmente por temas de mejorar la circulación y la acción de desparasitar, ¿vale? Tu abuelita dice bien, amigo. Aquí también me comentáis si es por las propiedades antiinflamatorias. Si aquí también me comentáis, el ajo lo usas porque es un antioxidante, además de que controla el tema del colesterol y es importante regularlo con el tema de la farmacología. Pues es la tensión arterial y el colesterol malo. Vale, esto es lo que me habéis comentado vosotros. Y en todo lo que habéis comentado, la verdad es que tenéis razón con todo. No lo hago por nada en concreto, sino por todo en general. Independientemente de que esté utilizando farmacología o no, me parece un hábito muy saludable. Y como comentáis, de cara a regular la presión arterial, de cara a mejorar la circulación sanguínea, todo eso a nivel anticoagulante. También tiene propiedades antiinflamatorias, muy potentes además. Es de los antiinflamatorios más potentes que hay, más que el iuprofeno. Y sin los efectos perniciosos que tiene luego, por ejemplo, ¿no? Más que cualquier AINE, que es los antiinflamatorios no estorideos. También me habéis comentado por el tema del parasitar. Y sí que es cierto que tiene esas propiedades a nivel antibacteriano, antifúngicos, antivirales, ¿vale? Tiene todas esas propiedades, las contiene el ajo. Y ayuda a fomentar un buen estado de salud en general, ¿de acuerdo? Es uno de los hábitos más saludables que podéis adquirir en vuestro día a día. No cuesta nada. Sé que igual o igual vuestra novia o la gente a la que le habléis y luego las espantáis. Vuestra novia o vuestro novio, ¿no? En función, según se mire. Pero es un hábito que no cuesta nada realizar y que aporta muchísimos beneficios para la salud. Ya os digo, es un antiinflamatorio potentísimo. Luego, aparte están la cúrcuma, el jengibre y demás. Pero el ajo, sin duda, los ajos crudos se llevan la palma, ¿vale? Y a nivel de salud es un hábito a tener muy en cuenta y no cuesta nada. Yo a veces, hay días en los que me como tres, incluso cinco dientes de ajo crudos así fácil, ¿vale? No los cocineis porque una vez que los cocineis, lo único que hacen es dar sabor. Porque lo que hacen es que esas propiedades se pierden por el contenido en alicina, que es, digamos, el principio activo que contiene el ajo, que hace que se den todas estas propiedades a nivel interno, ¿de acuerdo? Y con la cocción, con el cocinado, lo que hacemos es que ese alicina, digamos, ese contenido en alicina se pierde, ¿vale? Y a ese, el componente al que se le atribuyen todas estas propiedades mágicas, maravillosas para la salud que tiene el ajo. Así que, esta es la razón. Y ya digo, simplemente por tener un hábito saludable durante todo el año, ya que soy muy tacaño con mi salud, aunque utilice farmacología y tal. Pues sí, o sea, y luego las analíticas lo respaldan, que la cosa va bien. Que, por cierto, en el próximo vídeo, ya lo tengo decidido, enseñaré mi analítica. Así que eso, ajos crudos, señores. Ajos crudos. Y bueno, gente, vamos con la comida de hoy. Y lo que no se enseña ha sido el post-entreno, pero vaya, las tortas de arroz, el plátano y el batido post-entreno, ¿no? Por aquí tenemos a piña, que la meto siempre entrante, yogur natural desnatado cremoso del colado de postre con canela zailán al fallo, por supuesto. Pimiento verde, ese era un poco mutante, acabó madurando, por lo que se ve. Y 90 gramos de arroz, 100 gramos de arroz vaporizado, perdón, con curry, ahí, bien. Y 230 de merluza con mi combo mágico estrella, salomarina, cebollita molida y pimentón picante. 15 gramos de aceite de oliva virgen extra, se mezcla todo y la merluza queda harta casi comestible. Como veis, cambiamos de día prácticamente, incluso ya me he cortado el pelo. Así que nada, pero quería grabar este clip en un día diferente al del día en mi dieta, digamos, o que estoy grabando en este vídeo, para este vídeo que estáis viendo. Entonces, bueno, porque quería hacerlo de forma más, no sé, quería explayarme un poco más y de forma más de ir tendida, ¿no? Entonces, más ahora mismo es una hora crítica, porque acabo de terminar de trabajar, aquí tengo el portátil y demás, y es casi la hora de comer. Y tengo esa morriña, ¿no? Es como, realmente me apetece cero, pero es el momento que tengo para hacerlo. Bueno, entonces, vamos a elegir como tema para hablar en este vídeo, bueno, ya lo habréis visto en el título, pero el que más me habéis pedido prácticamente en el último vídeo y también por Instagram, que es el tema de la síntesis proteica, la cantidad de proteínas que hay que consumir, etc. Vale. Esto es muy relativo. Digamos que hay que establecer primero cuál es el objetivo de la persona en concreto. Si son objetivos únicamente de salud, si son objetivos para mantener la masa muscular o mejorar el rendimiento, o si son objetivos de creación de masa muscular, ¿vale? Luego hay que tener en cuenta el estado del sujeto, en el sentido de la cantidad de masa muscular que tiene, el porcentaje de grasa que tiene, la experiencia en el entrenamiento, que eso también es un factor fundamental y diferenciador, en cuanto a cómo entrena, qué capacidad de volumen de trabajo a nivel de tolerancia tiene y qué intensidad realmente aplica. Es decir, tenemos que llevar una injerta de proteínas en función de la degradación proteica que causamos, ¿vale? Y no de forma lineal, es decir, porque se entiende que también durante la semana hay días de descanso. Entonces, no tiene por qué ser algo lineal, aunque sí que es verdad que la energía de hoy, que consumimos hoy, o la comida de hoy, es la energía de mañana, digamos que se puede hacer un ciclado, digamos, de proteínas según el día, pero tampoco vamos a animar tan fino en el sentido de que al final lo que nos interesa es que haya un cómputo global semanal, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que durante los días de entrenamiento conviene elevar un poquito la infesta proteica, porque hay mayor degradación, porque se entrena. Pero, sin embargo, luego, si solo tenemos un día de descanso entre medias, pues a lo mejor para seguir favoreciendo esa recuperación y ese enabolismo igual conviene mantener esa cantidad de proteína. Luego también hay que ver el sujeto si, por ejemplo, está en un déficit calórico o según la cantidad total de calorías que tiene y cómo esté enfocando su dieta, si es más necesario introducir, o si tiene algún problema de sobrepeso u obesidad, que sí que hace una reducción bastante importante de los carbohidratos, incluso en algunos casos plantear un enfoque cetogénico, habría que subir más o menos la infesta proteica en función de que sepamos que esa proteína es el macronutriente más saciante e incluso también termogénico, es decir, que gasta más calorías para sintetizarse y asimilarse en el organismo, ¿vale? a la hora de la digerción y a su vez, como digo, es el macronutriente más saciante de todos por encima de los carbohidratos e incluso de la grasa, ¿vale? Entonces, de cara a aspectos como la saciedad, pues a lo mejor también es más importante elevar la infesta proteica. Partimos de la creencia de que 1.8 gramos por kilo de peso corporal para un deportista, incluso en términos de deportistas de fuerza o gente que practica culturismo en el gimnasio, entrenamiento con cargas, es más que suficiente y de ahí no te pases. Pues según, ¿no? Según, con pinzas. Es decir, luego hay que ver si el sujeto utiliza farmacología deportiva o no, porque ahí la síntesis proteica aumenta. Entonces, hay que doblar bastante la cantidad de proteína o incrementar bastante esa cantidad de proteína porque no solo es que asimile más cantidad de proteína, sino que además necesita más cantidad de proteína, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta, en función de la degradación, consumir una injerta mínima de proteína para hacer que esa degradación que se produce durante el entrenamiento pueda ser reestablecida. Es decir, un consumo mínimo para que el cuerpo pueda utilizar esa proteína consumida en los procesos de recuperación y reparación de tejidos. Y luego hay que tener en cuenta también lo que son más, aparte de funciones plásticas, también funciones a nivel inmunitario que cumple la proteína. También a nivel coenzimático. Es decir, solo para la degradación proteica necesitamos un consumo determinado. Y lo que no indican estos estudios es si este consumo mínimo de 1.8 es solo para la reparación. Pero, ¿qué hay? Sí, lo que decimos, necesitamos también cofactores enzimáticos, necesitamos también factores a tener en cuenta, como por ejemplo hemos dicho el tema de la saciedad, factores a tener en cuenta también como acabamos de decir a nivel inmunológico, factores a tener en cuenta de cara a problemas, de cara a la asimilación de complejos de vitamina B, de absorción de vitaminas del complejo B, porque la proteína, las fuentes proteicas, sobre todo carnes y pescados y demás son muy altas en este tipo de vitaminas, porque a lo mejor tenga una inmunodeficiencia el paciente, bueno, el paciente, el caso en concreto en particular. Y también hay que tener en cuenta si hay que consumir un extra más adicional para construir un nuevo tejido muscular adicional. Es decir, en función de todo eso, la injerta proteica no solo se puede ir a 2 gramos por kilo de peso corporal, 2 gramos y medio, sino hasta 3 gramos y medio, incluso 4 gramos y medio por kilo de peso corporal. Además, se ha demostrado, según varios estudios, aunque no son del todo concluyentes, pero sí que se ha demostrado durante un tiempo determinado y en un sector poblacional muy determinado también, sí que es verdad que el está un poco segregado y el está un poco limitado, pero se ha demostrado que no hay alteraciones ni afecciones ni a nivel hepático ni a nivel renal, que es a lo que se debe atender. Otra cosa es esa, que luego, por ejemplo, la persona en cuartión tenga problemas a nivel renal, pues ahí sí que debe controlar la injerta proteica, lógicamente, y hacer que no sea tampoco demasiado exagerada. Digamos que las proteínas tienen un componente, ¿vale?, que es el grupo amino, que se acaba asimilando, digamos, como amoníaco y el exceso se acaba excretando por la orina. Es decir, que todo aquello que realmente no sinteticemos, ¿vale?, se va a excretar ese exceso por la orina, ¿de acuerdo? Y el riñón lo va a filtrar bien sin ninguna patología a nivel renal, como decimos. Entonces, no hay ningún riesgo real de que pueda haber problemas a nivel de salud, ¿vale?, si hay un excesivo consumo proteico o un pequeño exceso de proteínas al margen de lo que debemos consumir como tal, porque es que es imposible saber cuánta proteína necesitamos a diario según el día. El entrenamiento siempre va a ser igual, hay grupos musculares que son más grandes y tienen más demanda energética, hay días en los que simplemente vamos a entrenar más o menos intenso, entonces, en función de eso es imposible establecer un consumo determinado, porque todos los días es algo muy variable, entonces hay que consumir una regla estándar, digamos, ¿vale? A no ser que haya algún tipo de patología, como digo. Y es mejor en estos casos o en la mayoría de casos pasarte un poquito y que el exceso se excrete a través de la orina que quedarte corto y no conseguir esas necesidades mínimas para, sea el aspecto que sea que queramos ya sea reparación, funciones inmunológicas o enzimáticas de reparación de tejidos y construcción de nuevo tejido adicional, todo depende, ¿no? También habría que ver si estamos hablando de casos de gente que viene de una lesión o de una cirugía, todo depende al fin y al cabo, ¿no? Entonces, incluso quemaduras por formación de colágeno, etc. Si hay problemas a nivel intestinal, que esa también es otra historia que da para 50 vídeos, es decir, al final hacer un reduccionismo barato de 1,8 gramos por kilo de peso corporal de proteína no tiene ningún sentido. Luego también hay que tener en cuenta que hay gente que tiene ingestas calóricas masivas por la cantidad de gasto energético total que tienen. O sea, hay gente que prácticamente necesita consumir solo para mantenerse 5.000 calorías, prácticamente. Y ya me diréis vosotros cómo vamos a rellenar el resto de calorías si a lo mejor el sujeto pesa, no sé, no lo invento, 85 kilos. Y hacemos esa regla del 1,8 por kilo de peso corporal de proteína consumido, el resto de las 5.000 calorías lo que va destinado a la proteína, el resto, ¿qué? ¿Qué metemos? ¿700, 800 gramos de hidratos? ¿Qué metemos? ¿100 gramos de grasa? Es decir, al final ahí ya habría que establecer unos porcentajes, como por ejemplo un 25% de proteína al total calórico, pues sí que podría ser una regla base como media general, pero al final es lo que siempre decimos. Necesitamos establecer lo que se llama el principio de individualización, no solo aplicado al rendimiento deportivo o a la individualización de cara a una mejora estética en cuanto al entrenamiento, sino también en cuanto a la alimentación. Es decir, cada persona es un mundo con lo cual establecer un balance calórico en cuanto a la ingesta de proteínas como regla general para todo el mundo de forma estandarizada es una absurda gilipollez, así de claro. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, incluso en muchos casos, por prueba, ensayo o error, es ir viendo qué es lo que mejor le va a la persona, ¿de acuerdo? Y eso, ¿no? En función de la ingesta calórica total incluso, hacer un reparto equitativo de lo que serían los macronutrientes en función de lo que necesita esa persona. Si tiene también problemas a nivel hormonal, si tiene más masa muscular y tiene más experiencia en el entrenamiento, pues va a tolerar mejor los hidratos por mayor sensibilidad a la insulina y por mayor necesidad de glucógeno como combustible de cara a mantener una correcta intensidad de los entrenamientos. Es decir, al fin y al cabo, lo he dicho, ¿no? Todo es individualizado. Con lo cual, ¿cuál sería el consumo óptimo de proteínas para cada persona? Para todo el mundo. ¿1,8 gramos por kilo de peso corporal y lirto? No. ¿0,8 gramos por kilo de peso corporal para personas sedentarias? Pues no. De hecho, es muy poco realmente eso. Con eso no cumples ni funciones básicas, ni en sedentario siquiera. ¿2 gramos? Sí, igual no. ¿2 gramos y medio de proteína? Puede ser una buena regla, pero es que igual no. O sea, a lo mejor necesitas 3 o 3,3. Es que es imposible dilucidar cuánto necesita una persona detrás de una recomendación general, ¿no? Al final, lo que siempre digo, hay que individualizar, conocer al sujeto, estar un tiempo trabajando con él y ver durante el tiempo qué es lo que mejor le viene una vez vayas conociendo y vayas, sobre todo, comprobando qué es lo que mejor le viene. Así que espero que os haya servido esta chapa. Seguramente os haya dejado todavía con más dudas, pero es que lo he dicho, al final es algo que tiene un carácter de prueba, ensayo y error. Y hay que basarse siempre en reglas generales, pero de base. Y luego, en función de eso, ir ajustando en función de la persona en concreto, ¿de acuerdo? No hay reglas generales, sino todo el mundo estaría mamadísimo por la calle y es algo que no ocurre, ¿vale? Por eso la gente acude a profesionales de la nutrición y del entrenamiento para mejorar su estética corporal, su rendimiento, etc. Y antes de despedir el vídeo, os voy a dejar con lo que sería la cenita de hoy, ¿vale? Os la dejo por aquí. Por aquí tenemos 140 gramos de pan de centeno integral, omega 3 ahí de suple. Yogur proteico que a este sabor, en concreto porque los de Mercadona, hay tres sabores aquí en España, que son el de fresa, el de arándanos y este de mango y maracuyá. Y a este sí le pongo canela porque me mola con canela el saborcito. A los otros no. 175 de tenera picada, 100%, todo con un poquito de sal y un salteo de verduras que lleva berenjena, calabacín, pimiento rojo y amarillo y cebollita. Y aparte, salsa picante sin calorías, que para los que sois de España, pues la tenéis, es esta de aquí, la tenéis en el día, en el campo, en Carrefour, creo que también la han puesto. Y para que veáis lo que son los ingredientes que lleva, ¿no? Únicamente no tiene calorías, no tiene absolutamente nada. Y de pego, eso sí, cuidado, hay otra que tiene la etiqueta negra que es súper picante, pero esta ya para mí es picante. Así que ya eso va a depender de la tolerancia de cada uno. Y echadle solo un poquito porque ya se nota. Se me ha olvidado decir que también lleva 5 gramos de aceite de coco virgen, ¿vale? Es un dato importante. Y ahora sí que sí, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme temas a tratar en los comentarios. Muchas gracias por el feedback que está teniendo de nuevo el canal. También por Instagram me estáis dando mucho la lata con cabres sobre ciertos temas y demás. Así que me mola que lo hagáis también por ahí. Y nada, que sigo muy ilusionado. El canal ha vuelto a retomar con bastante ilusión por mi parte. Así que nada, vamos a seguir dándole cañita y a seguir creciendo, ¿vale? Muchísimas gracias por el feedback, ha sido agurto la verdad. Y sigo muy ilusionado. Así que sigamos dándole caña. Espero que la información os haya servido. Si es así, dale a like, comenta, suscríbete. Si no lo has hecho todavía, que es importante para que crezcamos y yo me siga motivando y siga hablando de diferentes temáticas que os resulten interesantes. Y nada, de hecho, os estoy haciendo caso en todo lo que me decís. Así que eso, espero más feedback por vuestra parte. Saber qué os gustaría conocer o de qué hablar en los siguientes vídeos o qué os gustaría ver o que os enseñasen, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, a tope hostias.